Ay, 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 mi vida, como la pinta en brinco y el son que me toquen bailo Vagando paso la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, mi vida, tres metros abajo y tierra encima Viva la vida El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Y el día que yo me muera Que me queden con la banda Santa Cecilia O con la auténtica de Don Palacito A poco no Don Román Vázquez El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despiden llorando A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Amigos tuve a montones Muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero A la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entierrenme con la banda Que ayer la estaré escuchando Y que suene la banda Y a poco no Vigilio Vicente La muerte no tiene día Si se le ocurre ahora llega El mundo vine a gozar La vida mientras se pueda Y es que reme con la banda El día en que yo me muera Unos litros de venado En el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá Se valgan las borracheras Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entierrenme con la banda Y ayer la estaré escuchando Cuántos mil guerros Y cenzón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Para siempre el general Sin un clave Sin un clave Sin un clave Sin flor alguna Solo casetas Que le ofrenda El vendaval De sus dorados Nadie quiere recordar Nadie quiere recordar Que Villa duerme Bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue Que no ha olvidado Que no ha olvidado Que no ha olvidado Y buen soldado Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Que no ha olvidado Que no ha olvidado Que no ha olvidado De sus vidas No ha olvidado No ha olvidado Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol reseco Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí Lo que quieras de mí te lo doy No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Con todo cariño el chivo Vámonos El chivo, chivo, chivo Barrio de Jesús, chivo Barrio de Jesús María Barrio de Jesús María Y hay que trompezón me di Por andar coreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto Y gritar en la azotea Pa' gritarle al chivo que tienes Aquí está quien te torea Otra vez Otra vez Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es el verso en el que siempre me obliga El público a que se los deje Para que ustedes lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este Que bien se la saben Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se saben la canción De bien se la saben Que bonito Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los entrones Verdad de Dios Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Hay chivos achivatados Hijos del chivito aquel Ya mataron a tu papa Pero quedan muchos hijos de verdad Pero quedan muchos hijos de verdad De Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener Todo cantando Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quien me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te lo quitará 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 Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Aguayo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta Todos En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte Me haré entrebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué centurita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cupido De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cupido le contestó No le metas corte al vino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Besos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita El 17 de marzo El salvo de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no volvía su pesebre Mi fiel caballo No vuelve no Y ya no Relinche de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte Perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió mi caballo Vallo Cuanto he llorado Porque él murió Porque él murió Y yo le puse Y yo le puse El cantador Fue un potrillo Con más brillo Y otro caballo Cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Era lindo Era lindo Era lindo Mi caballo Era mi amigo Vivo Vivo más bien Ligerito Como el rayo Era de muy Hoy Vivo México Vivo México El cantor El cantor Era suyo Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Ay Chabela Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Ay Chabela Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papa Y tu mamayito hermano Y me dice No esta Chabela Todo Ay Chabela 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 Es el nombre que yo creo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Ay, Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay, Chabela Más después de mi otro lado Y con otros vacilando Y te digo Ay, Chabela Más si aquí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay, Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Es el nombre que yo diré En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay, Chabela Con este presidiario Presidiario porque es presidente Y diario la riega Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora Copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo en Teleratas Que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo Copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora Copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo en Teleratas Que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo Copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo No sé qué Pero no sé qué Oiga Aquí les va esta Aquí les va Oiganla Oiganla De José Alfredo Jiménez ¡Ella! Se la saben, se la saben Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella ¡Se la sabe! Si sus labios se abrieron Me cansé de decirle Me cansé de decirle Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Dice allá Al espíritu Al espíritu Pero aquellos mariachis Me cansé de rogarle Señor Señora Con el llanto en los Griné por ella No podía despreciar Pero el último Poemio Por una reina Los mariachis Los mariachis Scampiaron Pero ya estaba escrito De aquella noche Que todos los alejitos Perdieron Su amor Que todos los alejitos Que todos los alejitos Me pasaban Que todos los alejitos Los alejitos De un senso Que bailaba Con la mujer Mi amor Le había ofrecido Pude quererla Mientras ella fuera fin Yo sin saber Que en su pecho Me ocultaba La guijón De una serpiente Para herirme Para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Anda mujer Con Dios Que te perdon Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre Te prometa De riqueza Yo no te ofrezco Más que un poco Corazón Anda mujer Con Dios Que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo Y en esta piedra Con mi propia mano escribo Tan perdonada Llevando tu castigo ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las patas y las chaparritas Las fracas, las gordas y las chiquititas Las chisteras y violas y divorciaditas Cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí luego aquí cantando con mi canción Yo soy al aventurer igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! Y el mundo me importa poco ¡Hagad de mí lo que quiero! Soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilador Yo juego para acá y se parra ya Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo yo tengo chumbas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho, no me la empuje por favor Yo soy al aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí ¡Cuídenlas, cuídenlas! ¡O no respondo! Y va Colombia Y a México Yo soy el aventurero ¡El mundo me importa poco! Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo, y a ustedes también Me gustan las altas y las chaparritas Las mangas, las gordas y las chiquititas Solteras, sin dudas, sin divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegras, que no sean celosos Que tengan pelados, que no sean celosos Que tengan sus novios, caras de babosos Me gusta la vida, gigante la voz Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma de Tromador y Bohemio Yo soy el aventurero igual que todos ustedes queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero yo soy Aventurero yo soy muy valiente Que cuando vieron se mecharon con la espalda Aventurero yo soy muy valiente Que cuando vieron se mecharon con la espalda Aventurero yo soy muy valiente 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 ¡Gracias! 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 Montaron en sus caballos rumbo a la sierra mojada Cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Le invitaron unas copas, Lucio no quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Y ahí viene lo triste Le dieron tres puñaladas de la espalda al corazón Como le decía a su madre Lo mata la traición Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez Dame licencia señora De levantarme otra vez Después que lo asesinaron Le echaron tierra en la boca Y así lo vieron morir ¿Para qué tenían que echarle tierra en la boca, hombre? Como cuando uno le toca Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Le dieron tres puñaladas de la mía La gloria de la luna Cuando se entiende el bien que adoré, y apasionado por una mujer. Solo borracho, disimpo mis penas, con asco pa' que pará de igualdad. Que se entiende la mala intención, por con el fin de hacerme padecer. Que no me pide arrollado de flores, y no hemos amor pensado en aquel. ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! ¡Qué chulera! Que si tú fueras llegado por mi amor. Y a mi hermano y a mi hermano, ¿tú gozaría en mis profesiones? La despedida era una canción La despedida era una canción La despedida era una canción Cuando yo me baile El rector del presidente Al representar la medalla que es usted Para nosotros en este festival Y para toda esta gente Porque pocas veces tenemos este honor De tener este señor, este caballero Este don con nosotros Para el cual pido un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe Los guíe, nos lleve Y lo tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso Que es pura música norteña grupera Pero miren, quiero que vean estas camisas Se avienten unas camisas verdaderamente extraordinarias Voltearse de espalda a mi sheriff Para que se persinen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco, en Tamaulipas En Zacatecas Se los dé Este quiere es nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos gruperos Que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo La Virgen y Dios Con alguien como usted y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar Con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado No agraviando a los presentes Gabino Barrera Lo único que veo aquí Son puros Gabinos Barrera Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Y después no reconocen Cuando les dicen papá Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño Su paño Al cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado El sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo pa'l rancho Usaba un guaracho Y a veces Y a veces A raíz andaba No le cuadraba Pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella De vino en la mano Gritaba ¡Viva Zampano! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella de caña En la mano Gritaba ¡Viva Zampano! Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata ¡Viva Zampano! ¡Ahí va! ¡Vente! ¡Vente que está aquí! ¡Voy a invitar a amigo a que cante conmigo! ¿Están de acuerdo? ¡Achapárate! 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 A este muchacho Le dimos fertilizante Un domingo Y andando Errando Se encontraron Dos mancebos Echando mal A sus fierros Como queriendo Pelear Cuando se estaban Peleando Pues llegó Su padre De uno Hijo De mi corazón Ya no Pelees Con ninguno Quise ser de aquí Mi padre Que estoy más bravo Que un león No vayas A sacar la espada Y le tomas El corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas De hablar Antes de que salga el sol La vida te ha De quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren bruta Donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren bruta Que me entierren bruta Con una mano de fuerza Y un papel solo de dorado Con un letrero Que diga ¡Ey! 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 Bajaron a todos los clientes Que nunca lo habían bajado Pero nacía bajó Revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Ey! 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 Si quiere adiós, venga, me límite. Lo que les pido a mis padres, que no me tierra ensagrado, que me encierre en tierra bruta, con él me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Todos. Él me fue desgraciado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.